Lo que hacemos es convalidar un convenio que ha sido firmado por el Gobierno de la Provincia de Tucumán con el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Ese convenio establece que la Nación pone el total de dos tercios de un monto y la provincia un tercio restante, estamos hablando de 156 millones que se vienen girando todos los meses de la Nación a la provincia y la Nación pone 70 y tantos millones más o menos. Configura un total de 238 millones que son el subsidio del transporte. Quiero decirles que este convenio tiene un sistema de distribución primaria que distribuye entre provincia y municipios de acuerdo a las empresas y al boleteo de las empresas y una distribución secundaria en donde se asignan a cada una de las empresas de cada jurisdicción sea provincial o sea municipal, municipio de Samia de Tucumán, Yerba Buena, Concepción, las talitas que tienen transportes propios, se asignan los fondos y esos fondos van a las empresas. Lo que hacemos es convalidar un convenio tal como está funcionando. Creemos que la provincia tiene un defecto grave en todo esto que es que al no rendir cuentas y no, a ver, no habla el ingeniero Azcárate que estaba en el plan belgano y que lo controlaba en nombre del Ministro de Transporte de la Nación, habla un legislador provincial, consuetudinariamente, desde siempre, la provincia de Tucumán no hizo bien las rendiciones de cuenta a tal punto que en los últimos meses hemos tenido paros porque los 156 millones de nación estuvieron detenidos porque la provincia no hacía las rendiciones de cuenta en tiempo y forma. Hay que lograr aprobar este convenio y una vez aprobado este convenio, lograr rediscutir la temática del transporte. Gracias.